... Doble festejo tuvo el Colegio Nueva Concepción en el Club Caja Popular. Por un lado festejó los 200 años de la patria, y por otro, los primeros 30 años de trabajo educativo en la provincia de Tucumán. Es como que no podíamos hacer un acto más, así que bueno, nos hemos convocado aquí, y como verán, hemos trabajado desde que empezó el año con esta idea, reuniendo, digamos, el trabajo de todos, los profes del nivel inicial, primario y secundario. La verdad que ha salido un hermoso espectáculo, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Y también hemos tenido la suerte de que en esta oportunidad nos acompañe el Ministro de Educación, lo hemos invitado, ha podido acompañarnos, nos ha dado un mensaje también muy lindo, muy interesante. Alentador, ¿no? Sí, alentador, sobre todo esto, digamos, de la visión de seguir proyectándonos en esta idea de nación, de seguir construyendo. Sí, acompañando al Colegio Nueva Concepción en sus 30 años, un colegio emblemático de lo que es la educación de gestión privada, pero como yo señalaba, cuando la educación es un bien común, es un bien superador, la distinción entre lo público y lo privado queda en segundo plano. Creo que eso es muy importante resaltarlo. Por otro lado, bueno, ver el maravilloso trabajo artístico y llama la atención el guión histórico del acto. Realmente hay mucha investigación por parte de nuestros chicos.